Cafezosos y cafezosas, espero que ya estén licios, tengo yo aquí, mire, a mi modelito el día de hoy, Wendy, ¿cómo está? Wendy, mira aquí tiene el micrófono. Muy bien, muy bien, Vicky, ¿y usted? Bien, ¿qué tal amaneció hoy? Excelente, siempre con ánimos. ¿Le gusta el clima? Sí, rico. ¿No salió corriendo en la mañana? ¡Ahhh! ¡No vamos al pelo! No. No, qué bueno, porque detesto la gente que hace esto. Vaya, pues. No, es que, ay, no estoy pa' aquí, por favor. Espere, pues tiene que usar el micrófono por ahí, la vamos a hacer, Wendy, mire, un peinado el día de hoy. Es bien sencillo y fácil de elaborar y solo vamos a ocupar nuestro cepillito, una punta, usted tiene un cepillo de punta, si no puede utilizar un lápiz, un palillo de pinchos, usted elige. Y vamos a utilizar gomitas, pulitos o puede utilizar colas que vayan de acuerdo al tono de su cabello o si lo quiere colorido, es ya opción suya. Entonces, con nuestro cepillo primero vamos a desenredar el cabello porque siempre en movimientos y cuando hay viento y todo se nos logra enredar. Fíjese que le voy a dar un truquito para desenredar el pelo que a veces nos jalamos todo. Cuando nos acabamos de bañar tenemos que esperar a que el cabello se nos seque o se nos orille un poquito para poder peinarlo y siempre va a hacerlo de la parte de abajo. Va a empezar desde abajo, de las puntas y va a ir subiendo y va a ir subiendo hasta que logre desenredar todo el cabello. Y cuando andamos del cabello ya seco, que hemos ido al salón y todo y siempre, siempre por algún vento oral pasamos y nos queda todo enredado que nos pasamos los dedos y quedamos por ahí. La forma más fácil de desenredarlo es ponga usted el cepillo hasta la parte donde se despega el cabello de su cabeza, mete los dedos, así, y luego lo que va haciendo es peinando por la parte de arriba. Con sus dedos usted va tratando de desenredar lo que queda más grueso y entonces ya le queda más espacio al cepillo, a sus cerdas, para que pueda desenredarlo bien y no se ande jalando el cabello. Ya ve, ya ve, y otra cosita con eso, evitamos el frizz. Si es que aprendió algo nuevo hoy, ¿verdad Wendy? Antes no sabía ese truco. Ya ve, oh. Con trae en práctica. Ahora vamos a pasar el cabello hacia uno de los costados, podemos agarrarlo desde el centro o un poquito inclinado hacia el centro y lo vamos a ir haciendo hacia atrás de forma diagonal, no vertical ni horizontal. Vamos a hacerlo en forma diagonal. Así, y vamos a separar. Así. Entonces se agacha un poquito la cabeza, ahí está, ya le queda la separación realizada, miren. Perfecto, ahora sí la subimos un piquicín, piquicín. Y ahora con la ayuda del palillo lo que vamos a hacer es, usted puede dejarlo en la línea así normal y si no, súbalo un poquito la cabeza así, perfecto. Vamos a hacer un zig-zag. Espérenme. Me salió un poquito raro, lo voy a hacer otra vez. Recuerde, para hacer el zig-zag, coge a cualquiera de los dos extremos de la línea y empezamos, miren, a zig-zaguear. Uy, me acuerdo cuando empezó la onda del zig-zag, hace uf. Estuvo bastante tiempo de moda. Sí, de todas las formas, finito, grueso, largo, semi-zig-zag, uf. Bonito. Sí, se ve bonito también porque... Ya casi no se usa. Pero debería hacerse porque así le da un toque y un aspecto distinto a su cabello. Y aparte, miren, le realza ciertas partes. Entonces, de ahora, de lo que tenemos acá, vamos a separar la mitad del cabello, la cabeza aquí, a donde está la oreja. Lo hago por acá. Ahora voy a hacerlo de esta forma. De este lado, siguiendo la misma línea. Por aquí, así. Ya que haga esto, vamos a sostener un poquito el cabello de abajo. Vamos a ponerle una gomita para que no se nos vaya a estar entrometiendo. ¿Sí? Y ahorita vamos a determinar nosotros cuál de los cabellos o de los costados que hemos agarrado es el que tiene más. Y con el que tiene más, que en este caso es el de este lado, vamos a trabajar la trencita que vamos a hacer. Y con este, como Wendy tiene flequillo, vamos a dejarle el flequillo aquí de lado. Y con este vamos a hacer una cola. Una cola únicamente de este lado. Vamos a agarrarla con cualquiera de los zulitos. Voy a darle vuelta a Wendy, por aquí, de este lado, para que vean ustedes. Agarramos el ulito y le damos una. Vamos a ver. Que no me agarre el ulito de enfrente. Y creo que con esa vuelta es suficiente para que no vayamos a quebrarlo. Ahora, introducimos, si queremos hacerle un toque extra o especial, introducimos nuestro dedo por la mitad del cabello. Y luego, hacemos que ingrese nuestra colita por acá. Y tenemos esta vuelquecita que ya se las he enseñado en otras ocasiones. Solo levantamos un pixín. Ahora, de este lado, vamos a comenzar a hacer una trencita. Voy a colocar yo por acá. Para darle vuelta a Wendy. Y que se vea. Pues comenzamos a hacer una trencita. Empezamos a agarrar. Podemos hacerla de dos formas. Podemos hacerla en forma de cascada. Podemos hacerla en forma de cascada. Podemos hacerla en una trenza normal o de tercera, si usted prefiere. Podemos hacerla una de pescado. La trenza que usted quiera hacerse es la ideal. Ahorita vamos a hacer una normal. Para abarcar todo el tiempo posible. Empezamos a utilizar todo el cabello. Y agarramos en trozos o espacios grandes. Y así. Vamos a agarrar este también, que es grande, de acá abajo. Y este de acá. Y ahora socamos. Bueno, ya que terminamos con el cabello que tenemos que agarrar de arriba, va a ser más sencillo. Vamos a ir agarrando del cabello, de la cola. Vean ustedes. De la cola que tenemos nosotros acá. Vamos a ir agarrando unos puchitos. Y la vamos uniendo. Así. Agarramos nuevamente. Vamos a hacer una más de aquí, para darle espacio. Por su mano, tenemos muy cerquita. Vamos a ir haciéndolo así. Y le damos espacio. De uno. Y agarramos el último. Y tenemos que terminar nuestra trencita, ya cuando se nos acaba el cabello de la trenza. Agarramos otra gomita. Y la colocamos en la punta. Así. Le vamos a dar tres voltecitas. Suficiente, porque la gomita está virgen, me digo yo. Y soltamos el cabello que teníamos sujeto. Y miren. Lo peinamos bien. Soltamos nuestra trenza. Y ya nos queda un peinado distinto. Miren. Quitamos aquí. Ponemos el cabello. Diseñé. Así en el rostro. Y vean ustedes cómo queda la trenza. Con la parte de atrás. Queda sujeta a la cola que hicimos nosotros de este lado. Y agarramos la trenza que veníamos haciendo desde el otro extremo de nuestra cabecita. Y ahí lo puede hacer con más agarre de este. Si su cabello es más fuerte o tiene más cabello en abundancia, si es más largo, le queda muchísimo mejor. Y puede empezar a hacer la trenza desde acá de una vez, sin necesidad de agarrar la parte de arriba, pero para mí queda mucho mejor. Y vean, así queda una trenza distinta en nuestro cabellito. Y le damos vuelta a Wendy. Mire por acá. Y como ella tiene el corte del cabello aquí grafilado, pues también queda mucho mejor. Y si no, no se preocupe, puede agarrárselo, se solo tiene todo un corte rectecito. Y así es de sencillo, ¿vieron? Dos gomitas, un cepillito para hacernos un peinado. No requiere más que dediquemos un poquito de tiempo para que mantengamos siempre nuestro cabello siempre, siempre en su lugar.